Muy buena concurrencia de público tuvieron los diferentes actos preparados por el GAD Parroquial de la Asunción por celebrar el aniversario número 164 de su creación como parroquia gironense, mismos que arrancaron desde el 9 de septiembre y se extendieron hasta el domingo 11. Los eventos, en su mayoría tuvieron como escenario el Parque Central Enrique Rosner. Luego de un día agitado por las actividades al aire libre, en la noche del sábado se eligió a la nueva reina de la parroquia. En un ambiente lleno de glamour y belleza resultó electa la señorita Leslie Andrade. Fue una experiencia única ya que nunca he vivido este momento y para mí fue algo especial ya que pude compartir bellos momentos con mis amigas y ya aquí estoy ahora. Mi propósito es trabajar con la prefectura y el GAD parroquial para así conseguir alborizar nuestra parroquia y devolver el verdor a los campos. Y fue la nueva reina quien encabezó el desfile cívico, cultural y folclórico con la participación de autoridades, comunidades, establecimientos educativos, organizaciones e instituciones invitadas. Nos representa la vida de los pueblos y esa es la razón que deseamos seguir aspirando y no seguir estancados, sino avanzar y avanzar a las categorías más altas como todos los pueblos lo tienen. ¿Cómo se encuentra la parroquia, la asunción al momento? Para mí se me hace un poquito medio difícil la pregunta responderla por la razón de qué. Yo soy hijo de pueblo, más puedo hablar mal de mi tío, pero los que tienen la palabra son ustedes que nos visitan y todo el pueblo y de otras provincias a mi taparroquia, ellos nos dan el testimonio legal. ¿Qué es lo que están celebrando este video? Las fiestas de la asunción que cumple un año más, que tiene 264 años de parroquialización. ¿Cómo se siente usted como persona de este lugar al estar en esta festividad? Muy alegre porque nuestra parroquia representa muchas cosas y representando como un baile y dándole nuestro carisma. Nosotros nos sentimos un poco emocionados por compartir en este desfile con mis compañeros y todas las comunidades. Últimamente que entró el actual presidente que está de la junta parroquial y ya se fue formando y se halló la fecha de juntación. Y desde ahí se ha empezado ya con estos programas cívicos, diríamos. ¿Qué le parece esta celebración ahora en la fecha? Es muy buena porque reactiva a la sociedad, da una alternativa a las comunidades y hay que presentar todo lo a la tradición de cada comunidad y a qué se dedica. Tras el acto cívico, se cumplió la sesión conmemorativa en presencia de ciudadanía, autoridades provinciales, cantonales y locales. Hoy al conmemorarse un año más, como son 164 años de aniversario de parroquialización, me es grato saludarles a mi parroquia, a las comunidades, a nuestra gente, que gracias a ellos hemos trabajado en unidad para el progreso de nuestra parroquia. Hemos pasado estos dos, tres días, festividades, gracias a nuestras comunidades. Como le comentaba a la señora vice-prefecta de la provincia de La Soya, ahora prefecta encargada, le comentaba, estas festividades lo venimos realizando desde hace seis años atrás y recuerda, y vean la fuerza que ha tenido. ¿Por qué? Porque las comunidades vienen y le rinden un homenaje a su parroquia y venimos trabajando así, en Minga. Todo proyecto que lo hemos venido haciendo lo hemos hecho en Minga y la parroquia, se siente el cambio, se siente, y hoy nuestra parroquia más identificada en la provincia de La Soya, a donde vamos, nosotros decimos, somos de La Asunción, ya se escucha, ¿no cierto?, recuerden años atrás, ya casi no, ya estábamos desapareciendo, ¿no cierto?, y estos últimos años, gracias a nuestra gente, a nuestras comunidades, estamos avanzando. Yo sí agradecer a la prefectura de La Soya, agradecer a la municipalidad por la apertura que hemos tenido para poder trabajar en unidad. de verdad, somos bendecidos en este país tan lindo, y hoy pudimos apreciar como los jóvenes, los niños, los hombres, mujeres, mayores, agarrados a su tierra, a su campo, están confiados en este Dios, y confiados en su tierra, donde crecieron y quieren estar días mejores, y creo que ese es un esfuerzo enorme que hemos hecho entre todos. Yo quiero felicitar y sumarme a la congratulación de las personas que han sido condecoradas, de las personas que han recibido su reconocimiento hoy día en esta sesión. sumarme a todo el gobierno parroquial, a todo su presidente, a los señores miembros del gobierno parroquial, por este aniversario más que hemos vivido con alegría. Bueno, ustedes además lo han vivido ya hasta con agotamiento, ¿no?, la gente está cansada de la fiesta. Creo que ha sido un año más de decir, la asunción sigue creciendo, la asunción sigue siendo más linda.